hola como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en este vídeo les traigo un nuevo método de cómo tener internet gratis en 20 y en cnt bueno antes de comenzar a configurar la pk voy a comprobar que no tengo internet hay como están viendo en pantalla no tengo internet solo tengo activado el paquete de whatsapp limitado bueno ya todos conocen esta pk y si no la tienen la dejaré abajo en la descripción para que la descarguen bueno aquí hagan todo lo que están viendo en pantalla y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!